Bienvenidos de nuevo a Cielos Despejados. En el video anterior hablábamos acerca de la historia, mitos y leyendas alrededor de los eclipses. Ahora que un eclipse solar se aproxima, es importante conocer la mecánica de estos eventos celestes, así como los tipos de eclipses que hay y que ocasiona cada uno. Comencemos. Cielos Despejados Perihelio y siempre sucede en enero. Y cuando estamos más lejos del sol se llama Afelio y esto sucede en julio. La diferencia entre Afelio y Perihelio es de alrededor de 4 millones de kilómetros, suficiente como para notar que el sol parece cambiar de tamaño a lo largo del año. No es que cambie de tamaño, sino que nos acercamos y alejamos del sol una vez al año. Luego está la luna, que también tiene una órbita elíptica, ovalada, pero alrededor de la tierra. Cuando la luna está más cerca se llama Perigeo y cuando está más lejos está en Apogeo. La diferencia entre Apogeo y Perigeo es de casi 50 mil kilómetros y es muy evidente que en el transcurso del mes parece cambiar de tamaño, pero es simplemente que a veces la tenemos más cerca o más lejos. En su movimiento alrededor de nuestro planeta, en casi un mes la luna se alinea un par de veces con el sol y la tierra. Cuando pasa la luna entre el sol y la tierra es luna nueva y cuando la tierra queda en medio es luna llena. ¿Y qué es un eclipse? Un eclipse ocurre cuando un cuerpo celeste bloquea una fuente de luz y en consecuencia se observa una disminución en la luminosidad. Los eclipses pueden acontecer por dos razones. En primer lugar, un eclipse puede deberse a que un cuerpo oscuro se coloca entre nosotros y un objeto luminoso, de modo que ya no podamos verlo. Esto sucede en un eclipse de sol. Si la luna cubre al sol, es un eclipse de sol. Por otro lado, en segunda instancia, hay también eclipses que acontecen cuando la sombra de un cuerpo opaco se proyecta sobre un cuerpo iluminado. Esto sucede en un eclipse de luna. Si una sombra cubre la luna, es un eclipse de luna. Básicamente se conocen los eclipses de sol y los de luna. Sin embargo, otros cuerpos también se pueden eclipsar. Por ejemplo, las estrellas. Pero como decimos, eso es harina de otro costal. Si la luna orbitara siempre en el mismo plano sobre el que se desplaza la tierra, tendríamos eclipses muy seguido. Un eclipse de sol y uno de luna cada mes. Pero no es así. ¿Por qué? Pues porque la orbital de la luna está inclinada. No comparte el mismo plano orbital que la tierra. Así, la mitad de tiempo, la luna está al norte, arriba del plano orbital terrestre, y la otra mitad está al sur, abajo de este. Cuando la luna se encuentra en el mismo nivel que la tierra, no al norte ni al sur, sino en medio, decimos que está en un nodo. Y por cada vuelta, la luna pasa por dos nodos. Un nodo de subida, que se llama nodo ascendente, y un nodo de bajada, que se llama nodo descendente. Y aquí está el secreto de los eclipses. Siempre que la luna llena está en un nodo, acontecerá un eclipse de luna. No falla. Y siempre que la luna nueva está en un nodo, acontecerá un eclipse de sol. Para que la luna llena y la luna nueva vuelvan a quedar alineadas con los nodos, o sea, en el mismo plano que el sol y la tierra, deben transcurrir aproximadamente seis meses, y ese plazo se cumplirá pronto. Los eclipses son juegos de sombras y conviene saber que las sombras no son todas iguales. Hay una sombra muy oscura llamada umbra, y una sombra más clara llamada penumbra. Depende de cuánta luz pueda pasar. Tanto la tierra como la luna proyectan ambas sombras. La umbra es la zona donde la luz del sol está completamente bloqueada. Y la penumbra es la sombra en la que una parte de la luz del sol sí llega. Dependiendo de qué tanto se mete la luna en la sombra de la tierra, podemos observar varios tipos de eclipse. Un eclipse penumbral, un eclipse parcial o un eclipse total. Los eclipses penumbrales de luna ocurren cuando la luna pasa solo a través de la sombra penumbral de la tierra. Y aunque se conocen perfectamente, estos eclipses pasan frecuentemente desapercibidos, pues pareciera que la luna llena pierde solamente un poco de su lustre. No se ve mordida. Los eclipses parciales de luna acutecen cuando solo una parte de la luna invade la sombra umbral de la tierra. En los eclipses parciales, la parte de la luna que se ve más iluminada está en penumbra. Los eclipses totales de luna acontecen cuando la luna se introduce completamente en la umbra de la tierra. Y para que llegue a la totalidad, primero tenemos que ver que la luna ingresa a la penumbra, luego a la parcialidad y finalmente a la totalidad. Ya de salida se repite el proceso en inverso. Puesto que la sombra de la tierra es mucho más grande que la luna, los eclipses de luna son de larga duración. Pueden durar hasta tres horas con cuarenta minutos y tan solo la fase total puede durar hasta una hora con cuarenta minutos. Curiosamente, durante un eclipse total, la luna no desaparece por completo, sino que se torna de un color rojo, oscuro, naranja, profundo. Y si la luna no tiene luz propia, ¿de dónde salen esos colores rojos y naranjas? En un eclipse total, la luna es iluminada por la luz que se refracta y se filtra a través de la atmósfera terrestre. Digámoslo de esta manera, todos los amaneceres y aterneceres de la tierra se están proyectando simultáneamente hacia la luna eclipsada. Se darán cuenta que cada eclipse total de luna es distinto al anterior. Esto es porque las condiciones de la atmósfera terrestre varían constantemente. Así como cada atardecer o amanecer es distinto, cada eclipse también va a ser diferente. Siempre y cuando sea de noche, los eclipses de luna se pueden observar simultáneamente desde cualquier parte de la tierra. Y por eso un eclipse de luna puede ser visto por varios continentes a la vez, aunque no por todos simultáneamente. En un eclipse de luna, todos los observadores ven prácticamente el mismo fenómeno, con la misma duración y con los mismos colores. Así entonces, cuando un eclipse de luna es total, será un eclipse total para todos los que lo están observando. Por otro lado, el aspecto de un eclipse de sol es muy variable. Depende no solamente de la geometría del sol, la tierra y la luna, sino que la posición del observador es fundamental. Generalmente no es necesario viajar a un determinado sitio para ver un eclipse total de luna, pero un eclipse total de sol es visible únicamente en una región muy reducida del planeta. La umbra de la luna se concentra en una región pequeña y la penumbra de la luna produce eclipses de magnitud muy variada. La magnitud es el porcentaje del diámetro solar que se oculta detrás de la luna. Y respecto a los eclipses solares, la magnitud de un eclipse solar depende no solo de la posición del observador, sino de qué tan cerca esté la luna nueva al nodo. Si la luna pasa muy lejos del nodo, entonces ni siquiera hay eclipse. Si la luna pasa por arriba o por debajo del nodo, entonces la luna tapará la porción superior o inferior del sol. Si la luna está perfectamente en un nodo, la luna ocultará completamente al sol. Por supuesto, lo que todos queremos ver. Eclipse Chasers Claro, a menos que la luna esté en apogeo, lejos de la Tierra. Y es que en apogeo la luna se ve más pequeña y a veces no alcanza a abarcar el sol completo, ni aunque le pase por en medio. La hombra proyectada por la luna es la zona donde toda la luz del sol ha sido bloqueada, completamente, mientras que en la penumbra solo una parte de la luz del sol es bloqueada. Dependiendo de qué tan inmersos estamos en la sombra de la luna, un eclipse de sol puede ser 1 eclipse parcial, 2 eclipse anular, 3 eclipse total y 4 un eclipse híbrido, cuando el tamaño de la luna encaja casi perfectamente en el sol y apenas es total. En un eclipse parcial de sol, una parte del sol se ve mordida. Los eclipses parciales de sol acontecen cuando los observadores están en la penumbra de la luna. Solo una parte del sol es visible. En un eclipse anular de sol, el sol se ve mordido, pero al llegar a la centralidad, el borde del sol sigue visible. En los eclipses anulares, la luna se atraviesa justo enfrente del sol, pero no logra cubrirlo completamente. Los eclipses anulares de sol con el borde más grueso acontecen con la luna en el apogeo. En un eclipse total, el sol se ve al principio mordido, luego completamente bloqueado, y el sol queda completamente oculto detrás de la luna. Estos son muy bellos, pues se puede observar la cromósfera de color rojo encendido, la corona y las prominencias solares. Los eclipses totales de sol más largos acontecen con la luna en perigeo. Cuando la luna está justo a la distancia en que se ve del mismo tamaño del sol, el delgado aro de luz solar se fragmenta en un collar de perlas completo. Esto es un eclipse híbrido. Y como la Tierra es curva, el tamaño de la sombra lunar cambia de tamaño, dependiendo de la distancia. Observar un eclipse de sol total ofrece siempre un espectáculo diferente. Cada eclipse total del sol es distinto al anterior, pues la actividad en la superficie del sol varía día con día. ¿Y tú? ¿Qué tipo de eclipse has visto ya? Comparte tus experiencias en los comentarios. Si planeas ver el eclipse solar, no te pierdas nuestro siguiente video especial, pues te contaremos y te mostraremos cómo verlo de manera segura. Es importantísimo que cuides bien tus ojos. Suscríbete a nuestro canal y da click en la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter, donde continuamente publicamos contenido y noticias científicas. Nos vemos en el siguiente video especial del eclipse. Saludos y cielos despejados.